Los Nobel tienen una razón por la que le dieron el premio Nobel, no es al azar, digamos. Y una de las luchas más grandes que nosotros nos tocó protagonizar de juventud fue la emancipación, el reclamo de emancipación de los pueblos indígenas. Por eso es que cada vez que nos asocian con luchas, inmediatamente vuelven sus ojos hacia los pueblos indígenas. Porque en aquellos años se generó un gran movimiento continental, un movimiento maravilloso que demostró que a pesar de nuestras diferencias en el continente somos capaces de formar una familia completa. Y eso fue la campaña, algunos lo llamaron contra los 500 años. Otros se llamaron campaña continental por los 500 años. Y otros, pues cualquiera le dio su tinte. Pero lo más grande que hicimos los jóvenes dirigentes indígenas de aquellos años fue darle la direccionalidad para que esa campaña fuera incluyente. De indígenas negros, de otras organizaciones populares, movimientos campesinos, movimientos por derechos humanos, personas que reivindicábamos un quehacer para este continente como el continente más rico del planeta. Y nos demostró que es un continente rico del planeta. Primero por su diversidad, segundo por su, de verdad, su riqueza que se mantiene intacto. Y solamente tenemos que ponernos de acuerdo para que esa riqueza del continente no nos cause problemas, sino nos cause plenitud de vida, ¿verdad? Y entonces, en esta campaña estuvimos personajes tan importantes que hoy por hoy siguen siendo líderes de coyunturas y de acompañamiento global de los avances del continente. Y por eso, pues, para mí es un honor saludar aquí nuestra distinguida embajadora de Bolivia porque en aquellos años, de hecho voy a publicar una fotografía que encontré entre más de 8 mil fotografías que sistematizamos estos últimos meses en la fundación. Encontré una foto de Evo, que era bien jovencito, y casi no ha cambiado, ¿verdad? Que éramos los que batallábamos en esa campaña continental. Y qué maravilloso ver, bueno, que es un presidente de un país autor de realmente unos trascendentales cambios que para nosotros los pueblos indígenas pues dignifica a toda una lucha que hemos hecho durante muchísimos años. Entonces, pero también quiero saludar nuestra distinguida embajadora de Guatemala ¿verdad? Que doña Gisela Rodríguez que está aquí con nosotros por ser guatemalteca muy orgullosa de esa tierra maya y saludar la universidad, señor rector, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí de cargo de la Facultad del Derecho y sobre todo del Derecho, ¿verdad? Porque el tema del Derecho ha sido pues una de las facultades más extraordinarias no sólo en todo lo que evoluciona la humanidad, sino en el futuro. Todo lo que está codificado, dicen los abogados, existe y lo que no está codificado pues o no es ilegal ni es legal, ¿verdad? Entonces, esta forma acá pues ha generado mucha filosofía de los códigos de la convivencia en el continente y en el mundo. OCIUM que es la Organización de Migraciones, que es un observatorio de migraciones y también es un gran tema que tenemos al frente hoy. Muchas gracias por la oportunidad. Es muy sencillo. Cuando estamos enfermos es porque hay un desequilibrio en nuestro organismo y cuando nos sentimos bien, estamos sanos, es porque estamos en la armonía y nuestro organismo funciona de una manera articulada perfecta. Igual pasa con la paz, ¿verdad? Cuando hay desequilibrios existe conflictividad y cuando hay armonía todos nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Y sentimos que por un lado tenemos que jalar el destino común. Y por eso a mí me encanta mucho ver que la paz no es nada más que, número uno, una voluntad política. Esa madurez de voluntad política. ¿Está en las manos de quién? En las manos de uno que toma una decisión. Fíjense que es muy sencillo. Si todos los dirigentes del mundo tomaran un tiempito para conversar con el otro, para ver su noción de vida, tomarían más acuerdo que todos los asesores que nos acompañan. Les digo por mis, mi razón personal, ¿verdad? A veces mis asesores dicen, fíjense que es muy difícil, complicado, no hay solución, se necesita un mediador, se necesita otro conciliador y se necesita tanto para un acuerdo de alto nivel. Pero cuando uno se junta con el otro, dice, ¿de verdad tenés o no tenés posibilidad? No, pues sí, pero tengo que convencer a medio mundo, bueno, anda a convencer al medio mundo porque tú puedes hacer una decisión. Y dieran que se toman decisiones extraordinarias. Y la mayoría de las grandes decisiones que se toman, se toman mediante una cuota de voluntad política. Y eso es una madurez que se adquiere en el tiempo. Un líder no puede darse el lujo de dejar un problema inconcluso habiendo tenido la oportunidad de tomar decisiones en un lapso de vida que tiene. Entonces los humanos somos igualitos todos, porque la verdad que independientemente de nuestra cultura estamos en lo mismo, somos una articulación. Igual nos enseñaron los mayas a través de la jaú. La conectividad, la conectividad es una realidad permanente entre lo que le pasa a usted me pasa a mí, lo que le enreda a usted me enreda a mí. Entonces muchas veces hacemos un rol donde nos enredamos todos, ¿verdad? Por lo tanto tenemos que empezar a desatar los nudos, los nudos que causamos. Los nudos personales. Si tú estás bien, puedes ayudar a alguien. Si no estás bien, busque a alguien que te ayude, que esté bien. O sea, es una filosofía de nuestros ancestros mayas donde de verdad sirve cuando uno lo pone en práctica. Entonces ya no tenés enemigos, sino tenés amigos que si se nos enreda un poquito hay que desatar ese nudo. Primero por la voluntad personal y después la voluntad de los demás. Entonces cuando hablamos de la paz como hijo de la convivencia, no es un eslogan. Pero si pensáramos todos igual y actuáramos en esa dirección, seguramente vamos a facilitar mejor los procesos y grandes procesos de transformaciones. ¿Por qué? Porque las transformaciones nacen de las políticas públicas. ¿Qué es lo que nos enseñaron en las etapas anteriores? Yo me tocó la suerte de nacer en el tiempo de la Guerra Fría. La Guerra Fría solo se decía comunista. En Guatemala, en Centroamérica, se decía comunista es sinónimo del permiso para matar a alguien. El permiso para torturar a quien sea. O sea, porque la doctrina de seguridad nacional lo que perseguía era privilegiar los intereses del Estado y desamparar a todos los ciudadanos. Resulta que los ciudadanos se volvieron enemigos internos. Y eso explica una parte del fanatismo con que los asesinos torturaron, asesinaron, quemaron vivos a personas, destruyeron a gente, hogares, familias, dejaron millones de hijos de la violencia, huérfanos, ¿verdad?